dando información que usted debe conocer. En estos momentos vamos a enlazarnos con Samuel Orozco porque él nos va a comentar acerca de las emergencias que cuerpos de socorro han atendido en Alta Verapaz por las lluvias. Vamos contigo Samuel, buenas tardes, cuéntanos a quién tienes ahí. Hola Sandy, muy buenas tardes. Nos hemos movilizado hacia la central del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Hemos sabido por las indicaciones que se han dado que en el área de Alta Verapaz, Baja Verapaz y otros sectores del norte que van en rumbo hacia el norte pues están teniendo alerta, incluso alerta naranja y alerta roja. Pero el Cuerpo de Bomberos Voluntarios nos ha explicado cómo se están ellos coordinando para poder hacer estas evacuaciones que se han realizado, qué trabajos son los que están haciendo y si hay algún otro lugar que tienen alerta. Para ello está conmigo el oficial William González, vocero de Bomberos Voluntarios, para que nos dé los detalles cuáles son los trabajos que se están haciendo. Buenas tardes. Sí, Samuel, buenas tardes. En este momento se está trabajando en varias inundaciones. Algunas de ellas se han dado en las colonias El Arco, San Juan de la Asunción, Caboncito y zonas urbanas de Tactica Alta Verapaz. También en kilómetro 215.8, ruta al municipio de San Pedro Carchá. Aquí ocurrió un deslizamiento de tierra que obstaculizó parte de la carretera. Bomberos voluntarios limpiaron la misma para evitar cualquier tipo de accidente. En Tactica Alta Verapaz se ha evacuado a 25 personas, entre ellas 15 niños y 10 adultos hacia el salón municipal de la vía de Tactica. Oficial, es importante mencionar la labor que hacen los socorristas al momento que esto se da. Sabemos que hay instrucciones desde una jefatura de servicios centrales para que se puedan dar los trabajos de forma coordinada y que no haya que lamentar ningún bombero, tampoco alguien de la población. Sí, Samuel, ya lo dijiste, hay un jefe general de servicio, él está acá en la ciudad capital, en la estación central. Ha girado órdenes para que el personal de ese sector esté trabajando y si es necesario apoyo de otras compañías o incluso de la ciudad capital, pues rápidamente llegaremos hasta ese lugar. Esperamos en Dios, esto no se dé. Bueno, es importante mencionar también, cuando el invierno se va, que se tenía programado que podría ser en esta quincena de octubre o todavía la segunda quincena de octubre, cuando sea el invierno, hay mucho más azotes de los embates de la naturaleza. ¿Están preparados bomberos voluntarios para atender estas emergencias? Claro que sí, bomberos voluntarios, somos la institución de servicio público más grande del país, tenemos 137 compañías a nivel nacional y más de 5.800 bomberos efectivos entre hombres y mujeres con diferentes especialidades. Oficial, para terminar este enlace informativo, porque hay algunos televidentes que ahorita se están conectando, recordemos los lugares que ustedes están atendiendo y que están en emergencia. En este momento se está trabajando, como dije anteriormente, en varias colonias de Tactica Altaverapaz, en el kilómetro 215.8 del municipio de San Pedro Calchá. Aquí ya se está por terminar las labores, ya que lo que había era bastante acumulación de tierra y barro, pero ya bomberos voluntarios enviaron una unidad contra incendios, el agua sirvió para poder lavar esta tierra, este barro y que el tránsito fluyera sin ningún tipo de problema. Muchísimas gracias, oficial William González, siempre nos dan los detalles ahí directos. Sandy, afortunadamente no se reportan víctimas por el momento, sí han evacuado bastantes personas, pero de esto se hace un trabajo coordinado de la mejor forma posible. Aquí en la ciudad capital, pues ya ven ustedes, nuestro compañero José Colzajay va a mostrar, está bastante nublado por esta tarde, pues afortunadamente no se ha reportado lluvia intensa, sin embargo, sí está bastante nublado el cielo y pues son las condiciones climáticas que tenemos por el momento. Sandy.